Hola, ¿cómo están amigos? Ahora vamos a la segunda parte de lo que es la modificación de estas dos guitarras que vendría siendo la guitarra Fernández y la Jackson, ¿no? Como ven aquí la Jackson ya está totalmente sin trastes, ¿no? Como son proyectos bastante similares, solo voy a mostrar algo del procedimiento de una para no hacerlo, para no repetir el proceso, ¿no? Entonces lo que consiste ahora es quitar trastes Para retirar los trastes se necesita esta herramienta que vendría siendo un alicate estos alicates pequeñitos, pero con una particularidad que este alicate está allá, es bastante plano de esta parte no es un alicate común y corriente porque estos tienen una, originalmente tienen una curva más pronunciada pero para quitar trastes necesitamos que el alicate sea completamente plano así para que no vayamos a dañar los trastes La siguiente herramienta que necesitamos es un cautín para calentar los trastes para que la madera se empiece a dilatar si es que hay algún pegamento empiece a ceder, se empiece a derretir de alguna manera y eso hace que el traste salga con mucha más facilidad y que no dañe lo que es el diapasón Entonces para retirar los trastes hay varias técnicas, ¿no? Muchos colocan un poco de estaño para calentar todo el traste de manera uniforme Algunos lo hacen de manera menos cuidadosa y directamente sacan, ¿no? Se ve mucha gente que agarra el alicate ni bien agarras la punta y directamente lo jalan, ¿no? Pero eso es para nada recomendable porque al jalar vas a desastillar parte del diapasón y todo lo que se pierde en el diapasón ya no es lo ideal y a veces estéticamente quedan marcas, ¿no? Utilizando cualquier procedimiento puede que salgan algunas astillitas, ¿no? Dependiendo de cuán seco esté el diapasón eso puede pasar, ¿no? Pero es mejor tomar esos cuidados para que si sale, salga lo mínimo Entonces, para esto también lo que también recomiendo si es que se va a reutilizar los trastes es marcar los bajos para que al momento de volver a colocar los mismos trastes sigan su mismo curso porque la madera tiene ya los surcos de este traste Si por decir colocamos al revés el traste se van a seguir el surco original y quizá esto quede más abajo o más arriba Entonces, bueno, tener en cuenta que dónde van los bajos, ¿no? Yo aquí lo voy a hacer se puede marcarlos o posteriormente lo puedes dejar alguna marca para poder colocar En esto todavía voy a evaluar si voy a hacer el cambio de trastes o si voy a conservar estos hay que ver muy bien la altura y si tiene buena vida y también es una cuestión de presupuestos porque los trastes y eso es otro gasto extra, ¿no? Entonces, ahora agarramos el cautín tiene que ser un cautín de muy buena potencia para que logre calentar el traste así de manera más óptima y más rápido Entonces, coloco el cautín y tengo que ver que ya caliente toda la superficie del traste Entonces, como este cautín recién está empezando a calentar va a tardar un poco, ¿no? en cubrir toda la superficie del traste A medida que se va avanzando ya este cautín ya va a estar al rojo vivo y va a calentar mucho más rápido los trastes Pero con el dedo vamos verificando que el traste esté en su temperatura ideal como para sacarlo Aquí se nota, más o menos el dedo no tiene que aguantar tiene que aguantar al mucho 10 segundos antes de que te esté quemando, ¿no? Bueno, entonces en esta parte ya tenemos el traste completamente completamente caliente y aquí es donde procede a sacar con el alicate Esto es un poco difícil de mostrarlo pero voy a tratar de hacerlo Lo agarramos directamente desde una de las orillas con la mano izquierda Si pueden ver voy a empezar desde esta parte de la orilla y voy a tratar de presionar el alicate cosa que ya se vaya levantando Entonces, como podemos ver el traste ya se ha levantado en la parte de los agudos Posteriormente lo único que hago es ir avanzando por el traste y simplemente ir presionando Nunca voy a tirar para arriba Y de esa manera es como va a salir el traste sin dañar lo que es el diapasón Entonces esto hay que repetirlo en este caso 22 veces y no habría más complicaciones Voy a tratar de mostrarles aquí que es un poco complicado pero ahí vamos a verlo Y listo Ya tenemos el segundo traste Entonces repetimos este proceso con todos los trastes Les voy a mostrar así en cámara rápida cómo es que se avance Ahora como pueden apreciar ya en este punto el cautín prácticamente está al rojo vivo Voy a tratar de mostrárselo si se puede Ya en esta parte ha cambiado el color ya empieza a hacerse prácticamente rojo Y entonces la cantidad de tiempo que tenemos que reposar en el traste va a ser mínima Entonces en muy poco tiempo ya va a cubrir toda la superficie y va a calentar de manera óptima Y como pueden apreciar este trabajo de quitar trastes no es nada del otro mundo es algo fácil si se tiene la técnica ideal Y como les dije previamente las herramientas tienen que estar modificadas para que su acción sea óptima Obviamente para hacer este trabajo se tiene que tener cierta experiencia con el uso del cautín de no tenerle miedo porque es también fácil que uno se vaya a quemar porque como pueden apreciar a la par que voy calentando también voy extrayendo el traste Entonces ya es un poquito peligroso porque aparte de que lo hago a la vez uso la mano izquierda La mano izquierda tiene que tener ya la destreza para poder dominar el alicate y sacar sin ningún problema Por ejemplo si se fijan en esta parte el alicate de lo que es el cautín está a muy poca distancia entonces es muy fácil que me llegue a quemar entonces en eso hay que tener bastante cuidado la mano no tiene que temblar para nada y no tenerle mucho miedo porque a veces cuando más miedo es más propenso a que te quemes pero tampoco una quemada es nada en el otro mundo si hace doler mucho esto pero parte del oficio digamos entonces como pueden apreciar aquí fácilmente ya llega a la temperatura y de inmediato saco el traste Bueno ahora como pueden apreciar el trabajo ya está totalmente terminado si pueden apreciar es una extracción de trastes completamente limpia no ha salido para nada para nada astillas entonces esto estéticamente va a quedar 10 puntos no habría nada que decir al respecto por eso hay que tener mucho cuidado de cómo también está el diapason diapasones que están demasiado secos son más propensos a que se quiebren entonces este está bastante bien los dos han salido bastante bien su acabado en cuanto a la extracción de trastes ahora vuelvo a repetir este tema de la de la extracción del traste algo que no les mencionaba más antes era que a veces cuando sacamos de manera muy brusca el traste lo que se hace es deformarlo porque se saca con mucha fuerza el alicate jamás tiene que ser tiene que digamos abrir una parte del traste y jalarlo en ningún momento hago este procedimiento de jalar simplemente hago que la misma fuerza del alicate y su forma empiece sacando el traste de esa manera tenemos un traste totalmente usable porque si ven esto no ha perdido la forma si tiene suficiente espacio para después coronar y nivelar se puede usar fácilmente eso pero en cuanto a lo que se ha sacado el traste está completamente funcional si esto lo llegamos a deformar por una mala extracción ya directamente es difícil corregir estos esos errores pero en este caso este traste está totalmente funcional puede servir pero eso lo voy a ir evaluando poco a poco ahora lo que sigue en este proyecto que ya va a ser en el siguiente video es primero evaluar cómo se está comportando el diapasón ver con el alma totalmente suelta dónde están las curvas según a eso se trabaja algunas veces se tiene que compensar porque estas son son dos brazos de acción simple entonces según a eso tengo que ver en qué partes quizá compensar con el alma para recién hacer el nivelado de esa manera no vamos a perder mucho de lo que sea el diapasón porque esto no tiene que deformarse si hay una curva muy pronunciada no es sólo nivelar porque al nivelar una curva demasiado pronunciada vamos a perder la forma aquí en esta parte puede que quede con poco diapasón o en esta parte y así entonces hay que dejar lo más recto posible y eso se puede regular con el alma tenemos que compensar para no hacer mucho desgaste una vez teniendo esa lectura hay que empezar a cambiarle el radio estos como le dije son radio 12 pero tenemos que volverlas a radio 14 una vez tengamos el radio 14 a la perfección o bueno a la par también vamos a ir nivelando esto ya se hace con herramientas especiales para que se tenga una superficie totalmente plana y todo el entrastado posterior sea óptimo pero eso sería todo por este video y este video tratará totalmente de cómo extraer los trastes y que tengas un diapasón totalmente limpio y sin problemas para después poder avanzar con el proyecto sin ningún problema bueno entonces el siguiente episodio de este proyecto vendría a ser ya el nivelado de diapasón y el entrastado nos vemos hasta la próxima